Y Calatayud sigue reduciendo su deuda que este año terminará con 2,7 millones de euros. El Ayuntamiento de Calatayud continúa reduciendo su endeudamiento que en la actualidad se sitúa en 2.933.476 euros. Está previsto que hasta final de año se amorticen 137.180 euros, dentro de los que ya se incluyen los 68.636 euros correspondientes a una amortización anticipada financiada con remanente de tesorería. Al cumplir estas previsiones, el consistorio llega a fecha 31 de diciembre con una deuda de 2.796.296 euros. El remanente de tesorería del año 2017 ha sido de 1.400.000 euros. El alcalde ha valorado muy positivamente estos datos relativos a la hacienda del Ayuntamiento. Además, también ha indicado que responden a un esfuerzo continuado por contar con una institución solvente que paga a sus proveedores en tiempo y forma y también se dirige con paso firme al endeudamiento cero. Y ya se puede visitar la exposición crónica del tiempo en el Aula Cultural San Benito. La comarca Comunidad de Calatayud y el Centro de Estudios Bilbilitanos, en colaboración con el Ayuntamiento de Calatayud, inauguraron el pasado sábado día 10 de noviembre, concretamente a las 11 de la mañana, la exposición crónica del tiempo. Una muestra que podrá visitarse hasta el día 17 de noviembre, desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche, de lunes a viernes, y los sábados y domingos, desde las 11 de la mañana hasta las 2 del mediodía. La exposición consta de 20 paneles que sintetizan los aspectos menos conocidos del legado material e inmaterial existente en la comarca. Tiene un carácter divulgativo e introductorio y el propósito de esta muestra es dar a conocer un patrimonio en riesgo de desaparición. Con esto finalizamos el informativo de hoy. Les deseamos que haya sido de su agrado y les esperamos de nuevo mañana con mucha más información. Gracias.